de Libre para ampliar la información sobre los cambios que hay en el Gabinete de Gobierno y la candidatura presidencial de Rixi Moncada. Así es, me acompaña Gilberto Ríos, asesor de comunicaciones de presidencial, dirigente del Partido Libertad y Refundación. De inmediato le consultamos, seguirán los cambios en el Gabinete de Gobierno, tal como ya lo anunció la Presidenta con los primeros que son oficiales. Sí, bueno, pienso que no hay que creer, ¿verdad?, que la Presidenta se acabó con estos cambios que anunció. Yo creo que la Presidenta tiene, la Constitución se lo garantiza, la posibilidad de instituir y nombrar ministros hasta el último día de su gobierno. Al momento se han nombrado nuevos ministros, sobre todo en educación, perdón, en salud, perdón, por la sustitución de Matthew, que creo que es la que más llama la atención y las otras tienen que ver con las renuncias a candidaturas, por candidaturas presidenciales que se están anunciando desde ya. Así que, si había quien esperaba más cambios, pues yo les digo, esto no necesariamente ha acabado. Yo creo que con los que se han hecho, pues se marcan, digamos, las rutas de hacia dónde va a ir el gobierno estos próximos dos años. ¿Se conoce en qué secretarías? ¿Podrían haber más cambios? No, no, yo más que todo guiándome por la evaluación, guiándome por otros criterios que se están manejando también en presidencial, que podrían haber más después de los que ya se han anunciado, pero no necesariamente. Lo que yo les digo es que no hay que creer que se acabaron los cambios con este anuncio que se hizo, sino que podría haber más en las próximas semanas también. ¿A qué responde la destitución del ministro de Salud, del doctor José Manuel Mateo? Fue bastante clara la presidenta, o sea, el problema de salud es un problema bastante grande, es un monstruo, ¿verdad?, que tiene bastantes autores, y la verdad es que, digamos que utilizando los métodos tradicionales de simplemente la correcta administración de la cosa pública, pues no se sale adelante. El sistema está diseñado, sobre todo el sistema de salud, para no funcionar. Ocupa una refundación profunda y por eso se ha nombrado nuevo personal y esperamos que se puedan ver cambios, ¿verdad?, porque el pueblo está demandando cambios en salud. ¿No dio la respuesta que necesitaba el pueblo hondureño? Yo no lo condenaría, no fue un ministro corrupto, como le digo, no fue un ministro que tuviera escándalos de corrupción ni tuviera vínculos con el clima organizado, o sea, lo que estábamos acostumbrados, pero sí se ocupa mucho más en salud y no depende de una sola persona, sino de varias y de varias instituciones. Se conoció de la renuncia de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien ahora oficialmente es candidata presidencial. ¿Cuál cuenta con el apoyo de las diferentes corrientes de libertad y refundación? Al menos de la más importante. Recuerda que quien la propone es la Fuerza de Refundación Popular, la que venía del Frente Nacional de Resistencia, que dirige Juan Barahona. La propone también el pueblo organizado de Resistencia, donde Mauricio Ramos ha formado parte ya de su fórmula. Está presente en una foto emblemática ahí, Carlos Zelaya, por lo que se especula también que el 28 de junio estaría ya también dispuesto a apoyar esta candidatura y yo creo que con esas tres o cuatro corrientes que ya han manifestado este camino, pues el camino está bastante, perdón, la ruta está bastante hablada, ¿verdad? Ya hay una claridad hacia quién va a ser la candidata oficial del partido y las posibilidades que por supuesto tiene de ganar las próximas elecciones. Muchísimas gracias a Gilberto Ríos por ampliarnos la información acerca de los cambios en el gabinete y estas aspiraciones a la presidencia de nuestro país. Con este informe, retorno a estudios.